Buenos días mis queridos hermanos, buenos días ¿Cómo están el día de hoy? Salúdenos acá al grupo de alabanza Todos saludamos también a ustedes Somos uno en Cristo, ¿verdad que sí? Y todos venimos a alabar el nombre del Señor La palabra del Señor nos hace una invitación muy cordial ¿A cuántos les gusta ir a fiestas? A todos nos gusta, ¿verdad? A fiestas en donde celebremos a Cristo, al Señor Al centro de nuestra alegría y de nuestro gozo, ¿verdad que sí? El salmista decía, venid Le decía al pueblo, venga todos Desde ahí de la puerta del templo les gritaba Y el pueblo escuchaba Y danzando y con cánticos de celebración Venían en procesión hacia el monte del Señor Venid y aclamemos alegremente A Jehová, cantemos con júbilo A la roca de nuestra salvación ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Es Jesús, ¿por qué no alzas tus manos conmigo? Y le decimos, Jesús esta mañana A ti venimos a exaltarte A ti venimos a cantarte Señor Tú eres digno, nuestras manos se levantan Nuestra voz se levanta, nuestro corazón Se rinde en alabanza y adoración Delante de ti esta mañana Gracias por darnos vida Vida en abundancia y traernos para escuchar Tu palabra Venimos alegres a tu casa No hay otro lugar Señor Donde haya más alegría para nosotros Que estar en tu presencia Señor Ahí hay plenitud de gozo Hay delicias a tu diestra Por eso aceptamos esta invitación Y venimos a tu casa alegremente Cantando a la roca de nuestra salvación Cuando le quieran dar un aplauso a Jesús Él es nuestra roca Venid y cantemos Ante su presencia Amén Aplaudiendo 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 Cantamos Ven, cantemos por sus puertas, con acción y gracias Alabemos con cántico nuevo, levantando su nombre a una voz Ven, cantemos alabanzas, demos adoración Aclamemos con alegría, dando gritos de fúbilo Dios grande, poderoso, el gran yo soy Dios fuerte, el mal eterno, nadie como él Tremente, compasivo, recto y fiel A tus gozas o sus obras, su nombre eterno es Canta fuerte con nosotros Vemos gloria que vive en pocos siglos, él es digno Alabemos un dobro para siempre Exaltemos a nuestro Dios, el reinará por siempre Nos llamemos su belleza y poder Ven, haz de su presencia con alegría Reconociendo que él nos creó, somos un pueblo, es nuestro Dios Ven, cantemos todos juntos, llenos de gratitud Proclamamos sus maravillas, señores como él, oh no Dios grande, poderoso, el gran yo soy Es fuerte, padre eterno, nadie como él Tremente, compasivo, recto y fiel Tremente, las cosas o sus obras, su nombre eterno es Tremente, gloria que vive en pocos siglos, él es digno Alabemos su nombre para siempre Exaltemos a nuestro Dios, el reinará por siempre No clamemos su grandeza y poder Cada generación cantará sus bendezas Contará de sus hechos y su majestad Contará de sus hechos y su majestad Celerará de su poder y su justicia No hay nadie como nuestro Dios Demos gloria que vive en pocos siglos, él es digno Alabemos su nombre para siempre Exaltemos a nuestro Dios Exaltemos a nuestro Dios, el reinará por siempre No clamemos su grandeza y poder Demos gloria que vive en pocos siglos, él es digno Alabemos su nombre para siempre Exaltemos a nuestro Dios, el reinará por siempre No clamemos su grandeza y poder Ven, entremos Ven Entremos por sus puertas, con acción de gracias Por sus atras con alabanza del Señor es todo el honor Ven, entremos por sus puertas, con acción de gracias Por sus atras con alabanza del Señor es todo el honor El 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 Señor es todo el honor Yo quiero recibir el temor, mi ciudad admira, no está aquí Justificado por la fe en ti, vida nueva, tengo yo por ti Perdónaste, tú mis pecados, ahora que soy tuyo, estoy firme en ti Y olvidando todo lo que queda atrás, yo no sigo A la media no, si no quiero recibir el temor, mi ciudad admira, no está aquí Cristo, yo he perdido todo por conocerte a ti Mi Cristo, yo he dejado todo por conocerte a ti Mi Cristo, yo he dejado todo por conocerte a ti Mi Cristo, yo he dejado todo por conocerte a ti Mi Cristo, yo he dejado todo por conocerte a ti Mi Cristo, yo he dejado todo por conocerte a ti Mi Cristo, yo he dejado todo por conocer tu amor Mi Cristo, yo he dejado todo por conocerte a ti Mi Cristo, yo he dejado todo por conocerte a ti Mi Cristo, yo he perdido todo por conocerte a ti Y Cristo lo he brindado todo Conocer tu amor Amén El salmista dijo yo me alegré con los que decían vamos a la casa del Señor Nuestros pies en Jerusalén están pisando tus puertas Y sabe una cosa nosotros necesitamos una y otra vez alabar al Señor como Él es digno Como Él lo ordena y como Él lo merece Yo quiero invitarle esta mañana que es una mañana de celebración Estamos en una fiesta verdad Julio nos decía al inicio Estamos en una fiesta ¿A cuánto les gustan las fiestas? Y sabe una cosa una fiesta para el Rey Y es verdad, verdad nosotros necesitamos exaltarle, gozarnos Y yo le voy a decir algo Él es el Dios Todopoderoso Y cuando nosotros le alabamos y le honramos Él hace cosas que nadie más puede hacer Amén ¿Están listos para gozarse del Señor una vez más? Denle un fuerte aplauso al Señor Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios Nuestros pies están en Jerusalén dentro de sus puertas para adorar Es mi casa o Dios como la ciudad que se ha edificado en unidad Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios Nuestros pies están en Jerusalén dentro de tus puertas para adorar Es mi casa o Dios como la ciudad que se ha edificado en unidad Sean prosperados los que te aman Dios dentro de tus muros sea la paz Eres mi castillo, eres mi protector dentro de tu casa habitaré Sean prosperados los que te aman Dios dentro de tus muros sea la paz Eres mi castillo, eres mi protector dentro de tu casa habitaré La palabra de Dios dice entonces la joven, la virgen se alegrará en la danza Pero también dicen los jóvenes y viejos juntamente Así que no hay ningún pretexto Mira aunque sea así mira A ver aunque sea así Todos podemos hacer esto ¿no? ¿Listos? A ver si puedes despegar los pies del piso y gozarte Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios Yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios Nuestros pies están en Jerusalén dentro de tus muertos para adorar Es tu casa o Dios como una ciudad Sean prosperados los que te aman Dios dentro de tus muros sea la paz Eres mi castillo, eres mi protector dentro de tu casa habitaré Sean prosperados los que te aman Dios dentro de tus muros sea la paz Eres mi castillo, eres mi protector dentro de tu casa habitaré Dentro de tu casa habitaré Dentro de tu casa habitaré ¡Lito de alegría! Aclama a nuestro Dios Todos sus hijos en alta voz Cantar la gloria Que es un hombre poderoso Decida Dios Cuán asombrosas son tus honras Por tu poder Por tu poder Tus enemigos se someten Adorarán Y cantarán Aclama a nuestro Dios Aclama a nuestro Dios Todos sus hijos en alta voz Cantarán Cantar la gloria Cantar la gloria Cantar la gloria De su nombre poderoso Decida Dios Cuán asombrosas son tus honras Por tu poder Tus enemigos se someten Adorarán Adorarán Y cantarán Y cantarán a su grandeza A ver A ver yo quiero ver a la congregación Danzar al Señor Si te cuesta trabajo Cantar y danzar Pues tú solamente danza A ver El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Bendecid Bendecid a nuestro Dios Haciendo hoy nuestra voz a Él En pruebas, vinculación No creceré ni a la más Bendecid Bendecid A nuestro Dios Haciendo hoy nuestra voz a Él En pruebas, vinculación Te ofreceré Bendecid Destina Dios Cuán asombrosas son tus honras Por tu poder Tus enemigos se someten Adorarán Y cantarán Y cantarán Tu grandeza A ver las voces Bendecid A nuestro Dios Haciendo hoy nuestra voz a Él En pruebas, vinculación Te ofreceré Y alabanza Y alabanza Decid Adiós Cuán asombrosas son tus honras Por tu poder Tus enemigos se someten Adorará Y cantarán tu grandeza Aleluya dale la gloria dale la gloria te adoramos Señor Aleluya tú eres el poderoso de Israel oh Dios eres altísimo eres digno eres digno eres digno de suprema alabanza eres digno de suprema adoración eres digno eres digno toda la gloria Señor toda la honra todo el poder y la alabanza sean a ti mi Dios anhelamos tu presencia como nada en esta tierra Señor por favor en un ángel no 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 Mi alegría se está en tu presencia Señor En tu palabra meditar desde hoy de noche Y quiero oír tu voz En la oración te buscaré Para vivir en santidad conforme a tu corazón Mi deleite es estar en tu presencia Señor En tu palabra meditar desde hoy de noche Y quiero oír tu voz En la oración te buscaré Para vivir en santidad conforme a tu corazón Y el deleite es estar en tu presencia Háblame Señor Señor te necesito Palabras perfectas y más dulce que la piel En la oración te buscaré Gloria sea a ti mi Dios Mi deleite es estar en tu presencia Señor En tu palabra meditar desde hoy de noche En tu palabra meditar desde hoy de noche Y quiero oír tu voz En la oración te buscaré Para vivir en la oración te buscaré Para vivir en santidad conforme a tu corazón Y el deleite es estar en tu presencia 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 Sé que pronto vienes Cristo Yo espero en ti Tú eres santo, verdadero Yo confío en ti Sé que pronto vienes Cristo Yo espero en ti Tú eres santo, verdadero Yo confío en ti Sé que pronto vienes Cristo Yo espero en ti Tú eres santo, verdadero Yo confío en ti Sé que pronto vienes Cristo Yo espero en ti Mi deleite es estar en tu presencia Amén 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 Señor Me necesito Amén 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 Y más dulce que la piel, de pierna y abundancia. Mi delete es estar en tu presencia. Háblame, Señor, te necesito. La palabra es perfecta, y más dulce que la piel, de pierna y abundancia. Dios sea, mi Dios. La palabra es perfecta, y más dulce que la piel, de pierna y abundancia. La palabra es perfecta, y más dulce que la piel, de pierna y abundancia. Tus misericordias han sido nuevas esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierra tus ojos y dile, gracias, Señor. Señor, soy tu hijo ahora. He creído en Jesucristo, lo he recibido. Y a todos los que lo han recibido, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos un Padre. Levanta tus manos a tu Padre Celestial con confianza. Él es un Padre bueno, el único bueno que hay. Y digámosle, Padre Celestial, Padre, bendito, nos alegramos en tu presencia. Gracias por cuidarnos, como a hijos amados, y más que amados, así nos sentimos, Señor. Hoy te cantamos a ti, Jesús. A ti, Padre. O Padre, Dios. Cuando faltan las fuerzas Cuando no sé qué hacer Levanto mi alma A ti, mi Señor Cuando no sé la respuesta Acudo a ti Porque sé que es tu consejo Lo mejor para mí Porque nadie me conoce Eres tu consejo Eres tu consejo Eres mi Dios Mi Padre, Dios Mi Padre, Dios Mi Padre, Dios Mi Padre, Dios Que gran amor Te has dado Oh Padre, Dios Mi Padre, Dios Mi Padre, Dios Que gran amor Cantemos a ti, Dios Cuando faltan las fuerzas Cuando no sé qué hacer Cuando no sé qué hacer Cuando no sé la respuesta Cuando no sé la respuesta Alza tus manos Alza tus manos y dile Porque nadie me conoce Estás tu consejo Mi Padre, Dios Mi Padre, Dios Mi Padre, Dios Mi Padre, Dios Que gran amor Te has dado Oh Padre Mi Padre, Dios Mi Padre, Dios Mi Padre, Dios Eres tu eterno, Dios Eres tu eterno, Dios Adora a tu Dios A tu Padre Nuestro Padre Celestial Padre, Dios Yo no debes ser cordial Te adoramos Padre Abba Padre Abba Padre Alza tus manos y tu voz Y dile Abba Padre Mi Padre Amba Padre Mi Padre celestial Amba Padre Amba Padre Amba Padre Por tu Espíritu Amba Padre Amba Padre Mi Padre Amba Padre En mi corazón Clama Abba Padre a Él Puedo clamar Abba Padre Por tu Espíritu En mi corazón Puedo clamar Abba Padre Por tu Espíritu En mi corazón Padre Dios Mi Padre Dios Padre Dios Y a Él Eres mi Padre Dios Todos Todos clamamos Padre Dios Mi Padre Dios Mi Padre Dios Mi Padre Dios Señor Tú eres fiel Cuando miramos Hacia atrás Es sólo Señor No hay nadie como Tú Y queremos adorarte Por tu fidelidad Porque eres digno Y nosotros Y nosotros necesitamos Rendirnos a tus pies Y reconocer Y reconocer Tu grandeza Tu fidelidad Mi Dios Es hasta las nubes Fieles Fieles Hoy estoy Hoy estoy aquí Por tu fiel Por tu fiel amor Tú permaneces Tú permaneces fiel De generación De generación A generación Es tu fidelidad Te amo Te amo Y servirte es el honor Más alto Tú eres Tú eres todo Tú eres todo Para mí Eres mi amor Mi Señor Y viviré Te amo Quiero ser fiel A ti Hasta terminar Y escucharte De decir Y siendo Fiel Entra El gozo En tu Señor Amén 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 Tu fidelidad Esa está en las nubes Fiel es tu verdad Fieles son tus mandamientos Por tu fidelidad Hoy estoy aquí Por tu fiel amor Que ves inagotable Y aunque el hombre sea infiel Tu permaneces fiel De generación a generación Es tu fidelidad Te amo Y servirte es el honor Más tanto Tú eres todo para mí Eres mi amor Mi Señor Y mi Rey Te amo Quiero ser fiel a ti Hasta el final Y escucharte decir Y ser fiel Y ser fiel Entre al gozo De tu Señor Te amo Te amo Y servirte es el honor Más tanto Te amo Eres todo para mí Eres su fiel Eres mi amor Y Señor Y mi Rey Te amo Quiero ser fiel a ti hasta el final Escuchar de decir, mi cielo, fiel, el gran gozo de tu Señor Servirte a ti es el honor más alto Nada en esta vida se compara a servirte a ti Eres el rey de la gloria, te adoramos Señor Queremos darte lo mejor de todo nuestro ser A ti, tú entregaste tu vida en esa luz Señor, y ahora yo te seguiré Te serviré por amor Y toda la eternidad te adoraré Me amaste, me reviviste Para ti, para durarte Oh 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 Cántale a tu Rey Con tus propias palabras Con tus propias palabras como los han enseñado Vamos levanta un cántico De adoración profunda a nuestro Rey Al que es fiel Al que te ha sostenido Adórale al que te ha provisto Adoramos tu nombre Señor Adoramos tu nombre Señor Eres fiel Eres fiel Eres fiel Oh 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 Te amo Te amo, y servirte es el honor más alto. Amor, eres todo para mí, eres mi amor, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final. Y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Gracias Señor, por el privilegio de ser tus siervos. No hay un honor más alto que servirte a ti, que adorarte y honrarte en todas las áreas de nuestra vida. Que tú gobiernes y hacer tu voluntad Señor. Te amo Señor, te amo, tú eres todo para mí. Te amo Señor. Gracias por tu presencia Señor. Él es fiel. Él es fiel. Y podemos estar seguros en Él. Amén. Amén. Amén.